Las imágenes del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos comprando el pase de un congresista de oposición a las filas del fujimorismo fueron el inicio de la caída de un régimen. En Canal N anuncian una primicia y entonces la primicia era que aparecía el primer video, le di video en el cual los protagonistas eran Vladimiro Montesinos y Beto Curi, Alberto Curi, que era parlamentario en ese momento. Estaba en Panamericana de Televisión y vivirlo desde un medio de comunicación que luego se venía involucrado, fue una experiencia muy, así aunque suena extraño, enriquecedora. Vendé el televisor y lo vi en vivo, del hotel, me parece que era un hotel en el centro de Lima. Obviamente fue por la televisión. Lo escuché como la mayoría de peruanos. Con el mismo asombro, no tenía ni la más remotividad y le estalló la bomba. Hubiese utilizado las redes sociales a su manera para poder difundir noticias a favor del gobierno de Fujimori y en contra de los opositores. Pues habrían muchas páginas fake y habrían muchas cuentas fake y habrían mucho fake. Seguro que se hubieran convocado un tuitazo, seguro que se hubieran hecho páginas, memes de Montesinos, del general Nicolás de Bari, de Kenji incluso, de Keiko y del propio Alberto Fujimori. Cuando hay una evidencia tan clara como esa, por mucho de que intenten utilizar fake news para disuadir la atención, cuando tienes esa evidencia es difícil, incluso utilizando todas las redes que quieras, salirte de esa caída. Entonces yo creo que igual hubiese caído el régimen. El aparato de gobierno en ese momento, conformado por Alberto Fujimori, Blayuno Montesinos y el general Nicolás de Bari Hermosa, tal vez yo creo que hubieran sido capaces de bloquear el internet por unas horas, ejercer algún tipo de control porque eran capaces de eso y mucho más. Puede haber sido más fácil si es que esas cosas que él creaba, quizás esas cuentas, pueden haber sido rastreadas quizás y su ubicación hubiera sido más pronta. Porque si había redes sociales, también hay celulares, había otros equipos que son rastreables ahora y la ubicación casi de todos, ya digamos, todo el mundo lo sabe. Qué difícil estar escondido en esta época, ¿no? Yo creo que a Bari Hermoso Montesinos se le atrapa no solamente por medios de comunicación, sino por datos que da la gente. Por lo tanto, si esas personas que dieron información sobre dónde estaba y qué así, etc., se hubiera vuelto más viral más rápido, pero necesitábamos a las personas más que a la tecnología. Ahora estallan actos de corrupción equiparables con los de Montesinos. Y la reacción del pueblo poco a poco se está yendo apagando, acostumbrándose a esto mismo y esperando que de repente lo solucionen los políticos.